Buenas tardes, soy Mila Spanish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anaís y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Y para todos ustedes que siempre están con nosotros, muchas, muchas gracias de estar aquí con nosotros otro día más. El día de hoy es el cumpleaños de la Pita E, Pita E. Estas son las mañanitas que cantamos. Rey David, miren la que cute, mi Pita. Hoy está de cumpleaños, cumple 13 años el día de hoy. Todavía no ha nacido porque ella nació a las 10 de la noche, no, a las 10 y media. Entonces todavía no ha nacido la Pita, pero hoy es su cumpleaños, por eso una arreglada. Vamos por la casa de mi mamá porque le vamos a estar haciendo su fiesta. Ustedes ya saben, nosotros todo lo hacemos entre familia. Cualquier evento que haga va a estar mi familia incluida. Entonces vamos por la casa de ella. Ya estamos arreglados, ya estamos a punto de salir de la casa. Tengo que salir aquí de mi casa a las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde porque tengo que ir a recoger el pastel a las 2 y media. Me maquillé el día de hoy, familia Spanglish. No me he maquillado así por mucho, mucho tiempo. Desde que empezó todo esto de esta pandemia, de este virus, no me he maquillado. Porque como nos ponemos mascarillas y todo eso, que es el punto de maquillarme. Pero hoy es un día especial porque es el cumpleaños de la Adrena y la vamos a festejar. Y a mí me gusta tomar muchas fotos, entonces por eso me maquillé. Me falta ponerme el labial. Me voy a poner estos. Este de aquí, este es el número 10, color Dreamer. Y estos son de la Maybelline, de la marca Maybelline. Estos labiales, si ustedes no lo han probado, familia Spanglish, son los mejores labiales que pueden usar. Yo se los recomiendo. Se los ponen, pueden comer, pueden beber, todo, todo eso y no se les quita el color. Me encanta el rojo. Siempre que ustedes me ven con un labial rojo, va a ser este de Maybelline. Porque me dura todo el día, toda la noche, cualquier, todo, todo, todo el día duran. Entonces se los recomiendo. Los pueden encontrar en cualquier farmacia, en la CVS, en la Walgreens, en la Target, en la Walmart, todos esos. Entonces se los recomiendo. Me voy a poner el labial y ya nos vamos a ir. Estoy súper, súper contenta el día de hoy. Hoy es un buen día, familia Spanglish, porque acabo de chequear mi YouTube. Y si no han visto el blog anterior, les estaba agradeciendo a todos ustedes que se están suscribiendo. Y están haciendo este sueño posible mío de aquí de YouTube. Y ya casi. Y cuando les hice ese video, ese vlog, estábamos como a 1,600 y algo de suscriptores. Y ya ahorita llegamos a los 1,700. Entonces, chunguitos que al fin de este año podemos llegar a los 2,000 suscriptores. Nunca en mi vida había pensado que íbamos a llegar a 2,000 suscriptores. Yo he estado haciendo esto de YouTube por muchos años, familia Spanglish. Y como siempre les digo, ha sido muy difícil para mí conseguir suscriptores y todo eso. Pero poquito a poquito lo vamos logrando. Seguimos con este sueño y gracias a ustedes se está haciendo posible. Entonces, es un buen día. Estoy súper contenta. Mi vida es un desastre. Les voy a enseñar cómo está mi cuarto. Es un desastre mi casa porque como he estado trabajando, no he tenido tiempo de lavar ni de arreglar. Entonces, no nos vamos a enfocar en eso. Vamos a enfocarnos a meditar. Que va a ser un buen día. Tenemos un buen día. Un día de alegría. Lo demás, lo material, todo eso lo vamos a dejar para otro día. Todos los problemas, todo lo que tenemos que hacer en la vida día a día. No vamos a enfocarnos en eso. Porque les digo, mi casa está un desastre, familia Spanglish. Pero sí, me voy a poner el labial y nos miramos en el próximo clip. Bye. Lo prometido es prometido. Miren cómo tengo mi cuarto, familia Spanglish. Miren, miren, miren. No me juzguen. Pero así lo tengo. No me voy a estresar porque a mí no me gusta tener mi cuarto así. Pero es que no he tenido tiempo. Pero mañana lo voy a arreglar. Pero hoy vamos a ir al party de la pita, ¿verdad? Sí. Vamos a ir, vamos a ir. Ya me están diciendo que es las dos. Oh, vamos a ir. Y Spanglish acabo de salir de la tienda de agarrar el pastel. Y miren, el cake de la pita. Look. Miren, la pepa. Y el, ¿cómo se dice? George. Y George. ¿Por qué te querías una pepa party? No, mamá. You're weird. Pero ahí está el pastel. Y ya nos vamos a la casa que ya llegó mi mamá de su trabajo y ya nos está esperando. So, let's go. Miren. El peacock. Miren. Wow, miren. Mira, Matías. El peacock. Let's go see. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ve. Ahí está el peacock, ve. Este peacock, yo no sé de dónde apareció, pero aquí en el vecindario anda el peacock, miren. ¿Ya lo viste, Matías? Venía dormido, Matías. Say hi, Matías. Say hi. Come on, let's go. Come on, let's go. Wow. Hello. Oh, you decorated. How sweet. Who decorated? Oh, how sweet. Oh, cute. Oh, look. I want a Christmas dress like this. Oh, how cute. I want to wear people's word. If they're talking about it. I'm having looks all this. Look, look how they fight. What? Look, look at these people. How are you doing? A lot of time. I want to do it. 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 Do it. I want to do it. What the fuck? Did you see her flip the script? Let's see. Let's eat. Comida. Tenemos chamein, rice, egg rolls, y yo creo que hay que... Is there chicken or no? I think it is cause it's like sauce. Oh, open it, check. No! Yeah, it is. See? A ver. Oh, ahí está el pollo. Mmm, yummy! Oh, I'm so hungry already. Mmm, yummy! Yummy, yummy, yummy! I don't eat yummy baby. Oh, show me more. You wanna cook it? Oh, show me more. Okay. It's okay, I'm hungry too. Hi buddy. Party time! Party time! My sisters decoraron. Le decoraron a la Adrena. Miren. ¿Qué están haciendo? Ponir candy. Oh, candy? Mommy! Mommy, the Hershey. There's not a lot of candies. There's not a lot of candies. Ponerla la piñata. No, I'm hungry. Oh, I'm hungry. Bom,ions are gonna drink a lot. I'm hungry. Mouse talking would you be- Merry Christmas! Bye Vita! Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Well, it's not good for the holiday. What is this? Bye Vita. Hiроб張! Unboxing! Unboxing a qué? Un present para su cumpleaños! Ok, primer present! ¿De quién? ¿De quién es? Apa! Vamos a ver qué te regaló la Apa! Oh! Nice! Wow! Wow! Cute! More! There's more socks! There's something inside! Dice que hay algo adentro! Money! For your mommy! Money for your mommy! Money for your mommy! Oh! How much? You can buy so much Tokidokies! Tokidokies! Mom! What is it? Target! Target! Oh! More pants! And? Oh! You guys didn't get her presents? No! That's it! Hasta Navidad se tiene que... Mira el pantalón! Se tiene que esperar hasta Christmas! Ana! Oh! No! 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 Here! Dáselo a Lapita! Grab it! Dáselo! 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 What is it? He opened it for you! What is it? A sketchbook! Wow! He's taking it out for you! Wow! He's taking it out for you! Ya sabi! Ya sabi! Ya sabi! Ya sabi! No! El lo saco el regalo! No! No more! Andan! Is that charcoal? No! It's not charcoal! They're markers! What? These? What's your name? Oh wait! Those were mine! What's your name? What's your name? You can get them! They're like pins though! These are like... Watercolors! Mom! I don't want to make a blender! La Titi! La Titi tiene present! More presents? Yeah! That's my first! Yeah! That's my first! Let's see! From Petey! Vamos a ver! Que te regalola! No you didn't! It's from Petey! What is it? What is it? Oh! It's a sketchbook! It's black! It's black! Oh! You're looking at bubbles! Yeah! What? Wow! I've never seen this! Whoa! Okay go! It's great! Whoa! I literally always get these! Oh! You do? I always get these! No! Where did you get them from? No! I have like a lot of those! Whoa! These are big fat! They're oil-based! Oil-based! This is random! Let's see! Emo! Let's see what Emo got! The slob went to the biggest one! I don't even know what this is! What is it? No! I think it's... It's Airpods! Yes! It's Airpods! It's Airpods! It's Airpods! It's Airpods! It's an iPad! It's Airpods! It's Airpods! And this doesn't have it! Are you joking? I can't see! Yay! Your baby? Wow! That is a iPad! That is a iPad! That is a iPad! What is it? I know what they're wearing! It's a creme! It's very cheap, right? Whoa! Markers! More! The connection! You need more markers for your box! You need another box! Now! That's what we got! Those are awesome! Uh huh! You see them? Why don't we have them? Why don't we have them? Uh huh! I know! Dude! They took them! Oh! We did it! We did it! We did it together! Oh and I have one more thing! Yay! What the? She forgot! There was your baby! There was your baby! There was your baby! There was one that I wanted to do! Oh! Oh! Pita! Toki Toki! Oh! Toki Toki! I like that! Oh my god! Wow! 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 You can do big portraits now! I want one! Oh! Is that bendable? Wow! No! You should get that! You gotta hold it! Stop shaking! Stop it! Stop it! Stop blowing! Why is it blowing? Don't breathe so hard! Stop it! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Chak chak chak! Happy birthday dear pita! Happy birthday to you! ¡Blow the candle! ¡One, two, three! ¡Yay! ¡Go, go, go! ¿Por qué no te blan? ¡Go! ¡Oh, yay! Buenas Buenas noches, familia Spanglish Ya regresamos a casa, ya me desmaquillé Ya me cambié, ya me puse mi pijama Me despeiné, ya me quité todo Ya regresamos a casa Son las 8.53 de la noche La pasamos muy bien en la casa de mi mamá Celebrando el cumpleaños de la pita Como ustedes vieron, algo súper chiquito Pero la pasamos muy bien Y pienso que aquí se va a acabar Este vlog del día de hoy Muchas gracias por estar aquí conmigo un día más Muchas gracias por volver a ver el video hasta este punto Lo voy a terminar ya Para tener tiempo de editarlo Antes que regrese a trabajar ya mañana Entonces mañana veremos si les hago otro vlog A ver si tengo tiempo Pero aquí se va a terminar Como siempre les digo Muchas, muchas bendiciones Que Tocito me las cuide Me las guarde Donde quiera que estén Donde quiera que vayan Y nos miramos aquí En el próximo video Muchas bendiciones Y buenas noches Bye